¡Naturalesa salvaje! ¡Bonnie! ¿Estás? ¿Tichas moneda? Sí. ¡Oh! Hola, bonju. Me metí moneda para jugar a Mabina. ¿Eso es cuando yo me metí? ¿Qué es el sonido? ¡No! ¡Mire por ella! ¡Ah! ¡No tienes que prenderme! ¡Es solo un huevo! ¿Un huevo? Bien, yo voy a sentar con el huevo. Voy a sentar con el huevo. ¡El huevo! ¡Ya se va! ¿Qué huevo? ¡No! 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 ¡No encontraste! ¡No encontraste! ¡No encontraste! ¡No! ¡No! ¡Me metí al agua! ¡La busqué por todos lados! ¡Y no está! ¡Eso es mi culpa! ¡No fue mi culpa! ¡No! ¡Eso es mi culpa! ¡Es mi culpa! ¡Es mi culpa! ¡Es mi culpa! ¡Es mi culpa! Aún no puedes escuchar este sonido en mi cabeza ¡Yo también! ¡Ah! ¡Debe ser ha caído en el bío! ¡Los hijos vienen para acá! ¡Escondemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vienen todos! ¡Ah! ¡Vamos a... ¡¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Mamá oye nada! ¡Escondemos vienen acá! ¡Oh! ¡Catástrofe! ¡Nego que ahora qué hacemos! ¡Oh! ¿Está mi cabeza? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Oh! No, no, no. Eres tan pequeñito y ya salió como de huevo. Y ahora lo tiene que llevar. No, 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 no. Es un feo de mantequilla. ¡Se da tan feliz!